Horóscopo de libro para hoy, martes, 15 de octubre de 2024. Las experiencias por las que estás atravesando en estos días dejarán una huella indeleble en tu espíritu. De lo que ocurre ahora dependerá tu personalidad futura. No te metas donde no te llaman, haz simplemente lo que te corresponde o correrás el riesgo de pisar terreno que no te corresponde. Busca el placer, pero sin prisas. Tus experiencias te enriquecen, aunque a veces el aprendizaje vaya acompañado del sufrimiento. Si tienes la oportunidad, acércate a lugares exóticos. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.